Música Entonces, debo decir que según la acusación se vulneró la ley de compras y contrasecciones del Estado. Se vulneraron varias leyes, pero esa es una que está clara. Por ejemplo, en el aspecto del vínculo familiar, se utilizaron empresas de fachadas o empresas con testaferros. Esas empresas, porque ¿qué podía pasar? Que dijeran, por ejemplo, esas empresas no son de Alexis Medina, pero su abogado dice, sí, lo son. Y tenían como titulares a choferes, uno de ellos falleció, un ayudante de los que aparece como propietario, millonario en papeles. Esa persona falleció, lo habíamos dicho aquí, pero ahora en el expediente realmente queda acreditado. Las empresas tienen normas, por ejemplo, la ley de sociedades ya no obliga desde el año 2017 a que cada empresa tuviese siete accionistas. O sea, podrían sincerizar los accionistas que tenían, que fueran dos. O sea, usted no tiene que estar buscando mucha gente sin necesidad de querer ir a cometer con fines delictuosos. Por el hecho de tener que poner más gente, pues tomaba el personal administrativo, la secretaria, el chofer, el mensajero y todo. Y lo parecían como si fueran dueños de eso. Eso pasaba mucho. Pero desde el año 2017 eso ya no es necesario en el país. Lo mismo que al hacerlo de esta manera están violando la ley de lavados, que es uno de los más graves, digamos, delitos que se le imputan. Pero además dice que se recurría, mediante este entramado, a captar dinero que luego eran destinados con fines de campaña. Están las campañas políticas, tanto del Partido de la Liberación Dominicana para Danilo Medina como para Gonzalo. Y está también la gestión de organizaciones de la hermana del presidente de San Juan de la Maguana, Lucía Medina. Es parte de la argumentación que sale acá. Voy a seguir mirando porque para mí creo que es vital. Y el abogado lo decía esta mañana. Bueno, pero si al final entregaron todo. Usted dice, entregaron todo. Esa es una parte que también el Ministerio Público le dedicó tiempo. Y ya veíamos lo que había pasado con el Hospital Arturo Grullón de Santiago. Seguimos, por favor, ahí donde me quedé, porque dice que quitándoles algunos de los aspectos más básicos de identificación, podrían llevar lo que quisieran. Podemos ponernos, por favor, la parte donde me quedaba. Habíamos partido del número 154, 155 y siguientes. Entren, por favor, con el documento para continuar, que ustedes puedan seguir viendo. Lo estamos mirando parcial. Y dice, sigan, un poquito, sigan para que no choque con el logo mío. Motivo a todas estas irregularidades en fecha 3 de noviembre. Suban, porque nada más me están dando dos líneas lo que estoy leyendo. Bajen. El 3 de noviembre del 2020, el Departamento de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros, Supervisora de Obras del Estado, realizó una visita al Hospital Infantil Regional Universitario. Fíjense ustedes, ellos mandaron, pidieron al Departamento de Fiscalización de la OISOE, que está ya en proceso de desmembramiento porque desaparece. Realizaron una visita al Hospital Infantil Regional Universitario, doctor Arturo Grullón, con el objetivo de levantar todo lo relativo a los equipos recibidos y a su vez compararlo con lo cotejado, vamos a ver, en base a los conduces y entregados en el proyecto. Dicha comisión estuvo integrada por el arquitecto o la arquitecta Rosanda Paredes, Laura de Olio, arquitecto en Glorivet Ramos, bueno, todos ellos, en colaboración con el gestor de mantenimiento del referido hospital. Sigan para, para que ustedes vean esto que pasó ahí, 157. Luego de dicha inspección fue remitido al Ministerio Público el informe preliminar, bajo oficio, el cual concluyó diciendo, el levantamiento físico correspondiente a un porcentaje, corresponde a un porcentaje de 33.80 con relación al monto contratado, 33.80%, ¿ok? Tercera parte del monto contratado, representando un monto equivalente a 130 millones 950 mil pesos, las cantidades de equipamiento entregado, según conduces, ascienden a un 38.78 del monto contratado, representando un monto de 150 millones, la diferencia entre la recibida, según conduces, y el levantamiento físico de esta fiscalización es de 19 millones 312 mil pesos, o sea que entre lo físico y lo que conduces, lo que decían lo conduces y lo que hay, hay una ligera diferencia. Es decir, se pagó una cantidad de 19 millones 312 mil pesos por encima de lo entregado, aclarando el mismo informe que nunca debió ser pagado hasta haber realizado, seguimos, hasta haber realizado una visita física para la confirmación de los equipos descritos en los conduces emitidos por el mismo proveedor. Entonces, ahí dice, básicamente detalle alguno de los hallazgos, eso ocurre en varios hospitales, yo he visto en varios hospitales del país, que hay una diferencia entre los conduces, o sea la documentación de lo que supuestamente se entregó, y el análisis físico de lo que pasaba ahí. Bueno, ustedes están entendiendo la gravedad de este asunto. No es solo que estamos hablando de una persona que no era ministro, que no era funcionario, pero que su vínculo es familiar, de parentesco con el presidente, pero además con una cantidad tan importante de dinero, estamos hablando de casi 5 mil millones. Pero el Ministerio Público está acreditando, no solo para ese hospital, repito, sino para otros también, este tipo de diferencias, y para eso contó con trabajo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y también del mismo Ministerio Público. Bueno, en definitiva, se trata de un documento muy amplio, se trata de una acusación que vamos a ver cómo la confronta en los tribunales, hasta ahora la defensa ha dicho que admite ciertamente esas empresas eran suyas, pero no considera delicuoso, dice que eran como un empresario más, ¿no? Se vería que eran un empresario, por lo que nos decía esta mañana Salseo, que venía desde hace mucho tiempo sufriendo al Estado. Pero da la característica de que todas estas empresas que están citadas, en su gran mayoría fueron forjadas, integradas, al calor del gobierno, del hermano de este señor. O sea, es ahí. Y que sus operaciones crecieron precisamente en ese momento, y también la característica de que los socios, el personal de confianza, la gente de la Oficina. La verdad que esto no tiene precedentes, yo no sé cómo se puede explicar al que les da la naturaleza, a la cultura, a la sociedad, o sea, ¿cuál puede ser el alfé? Él ratificaba hoy al señor Carlos Salcedo que Alexis Medina le ha dicho que el expresidente de la República, Danilo Medina, no sabía, que no tenía idea de que él era proveedor del Estado. Hay maneras de hacer historias. Una forma de algunos padres es que él hace historia a los hijos y se duermen los padres y los hijos se quedan estudiando. Yo creo que para el nivel de activismo de la sociedad dominicana y los hijos están abiertos, es difícil dormir con una historia de ser natural y se quedan estudiando. O sea, es increíble. ¿Ha visto? Usted en su casa sabe que usted, papá, el que ha sido mamá, tiene sobrino, que usted le dice, mi niño, ven a contarte un cuento, y se va al cuarto. Y usted comienza a contarle el cuento, se duerme usted y el niño se queda despierto. Eso mismo pasa ahí. Entonces, van a tener que verificar bien la historia como se cuenta. Pero evidentemente esta cosa, como cuando uno lo lee, sorprende. A pesar de que ya se conoce, se sabe, se tiene una idea, no deja uno de sorprenderse. Porque sí, a pesar de, yo por ejemplo, ver la, me extraña mucho la gestión de Pagán, por ejemplo, que es una persona que entrevisté varias veces y los términos en los que hablaba, que pudiera admitir que le cancele en una, que él cancele a una funcionaria del nivel de importancia que tenía la madame y luego él admita su reintegración. Conservar esos cargos en esas circunstancias es terrible. Hoy eso está en una situación como la que hemos visto de prisión. Pero nada, quise compartirles, yo sé que hay mucho interés de la gente y en vez de ponerme a opinar sobre esto, mejor que ustedes vean en qué términos está la acusación. Obviamente son datos parciales porque son 267 páginas. Debo decir al final de este programa que, como ustedes saben, ha fallecido esta mañana, yo digo casi el director, porque es apenas un mes o poco más de un mes que dejaba de ser director y le dejaban así como vitalicio, pero se acostumbró uno tanto a verlo vinculado al periódico Diario Libre, fue su director durante los últimos 16 años y uno de los fundadores de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada. Fallecía la madrugada de este día, han anunciado que mañana serán las sonras fúnebres en el día de mañana. Así que para los periodistas que elaboraron con él y para todos los amigos y los parientes, sus hijos, bueno, pues desde acá nuestro abrazo en el día de hoy, un día duro, porque salió sano prácticamente en los últimos días, había desmejorado su salud y entonces fallecía. Agradezco a la gente que ha escrito, aquí tengo un comentario, dice, este expediente es una prueba indiscutible de que el anterior Ministerio Público de República Dominicana no estaba al servicio de la justicia y la verdad y también debería ser investigado. Bueno, gracias a Josepio. Miguel Zamboy dice, el Estado debe proveer abogado a cualquier acusado de delito, no importa contra quién sea, eso estamos de acuerdo, pero ellos no están pidiendo abogados. También hay muchas personas opinando, bueno, aquí tenemos, gracias a los que están, debo saludar, Rubén Núñez desde Boston siempre, fracasira, muchas gracias. Gracias, Águeda Reyes, bueno, hay mucha gente que está entrando y que está comentando en el día de hoy a nuestras plataformas, no olviden suscribirse, compartan ese contenido y ayúdenos a que este material se conozca. Bueno, mucha gente dando su opinión, yo les pregunto, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Sorprendidos o no? Están preguntando por Yocasta Guzmán, pero son procesos, debo decir, Yocasta Guzmán era, y he visto que varios me han preguntado lo mismo, como la directora de compras y contrataciones, estos procesos lo declararon de emergencia, se saltaron todos los controles de emergencia y en muchos casos como compras directas, y que dice el mismo expediente que extralimitaron sus funciones, en el caso del señor Pagán, o sea que esa es la realidad, no fueron a compras y contrataciones. Y eran contratos en una entidad que era adscrita a la presidencia de la república, en la misma acusación lo dice, la dirigía, su jefe inmediato era el presidente de la república, de ahí que como, donde el presidente es el jefe de manera real, no porque sea presidente, sino porque es una dependencia de la presidencia, las empresas del hermano están recibiendo todos los contratos casi, o sea, ¿cómo se explica eso? O ¿cómo se come eso? Mañana es otro día y aquí estaremos, cuando sean las 11 de la mañana diciendo la cosa como es, les agradezco infinitamente, y suscríbanse al canal, aquí nos encontramos, buenos días. ¡Gracias!